El actor Roberto Palazuelos se une a la lista de personajes del medio artístico que buscan nuevos horizontes en la política mexicana y como ya lo hemos visto en videos anteriores, la larga lista de famosos que quieren ahora ser políticos sigue en crecimiento y durante una conferencia de prensa, el actor dijo que en pocos años considerará tener un puesto como político en el caribe mexicano. Específicamente, lo que dijo fue lo siguiente, voy a buscar la alcaldía de Tulum en 3 años, eso ya es definitivo. Asimismo, Palazuelos lamentó los hechos que se han suscitado en las costas del caribe, como el tema de Victoria Salazar, una historia que ya todos conocemos, que se trata de una migrante asesinada en Tulum por policías municipales, luego de que estos implementaran un uso excesivo de la fuerza. Ahorita con lo que pasó, la muerte de la salvadoreña, me dio mucho coraje, creo los policías deben tener más capacitación, refirió Palazuelos para destacar el deseo de colaborar con los ciudadanos de dicha región mexicana. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Y aunque no va a participar en las próximas elecciones que se llevarán este año en México, la realidad es que muchas personas del mundo del espectáculo se están sumando a la política. ¿Tú qué piensas de esta estrategia? ¿Es bueno? ¿Es malo que gente que no sabe de política se sume a la misma? ¿Crees que solamente los partidos políticos utilizan las imágenes de los actores o famosos para lograr obtener votos? ¿Y tú qué opinas? ¿Deberían de ser personas capacitadas en la política quienes lleguen al final a los puestos? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, ¿tú lo apoyarías o no? Tu opinión es muy importante y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!